Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Ahora la encargamos! ¡Que bonita! ¡Se ve ya miro que la mire! ¡Que bonita! ¡Es Regina! ¡Mire por acá! ¿Y usted qué es de Regina? ¡Aguerita! ¡Aguerita! Voy a empezar a grabar en vivo, al cabo ahorita le corta. Mira, ya va llegando aquí Regina. Venimos acá, llegamos, llegamos justo a tiempo. Justo a tiempo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Aquí viene con sus abuelitos. Ustedes de San José ya no vienen, ¿verdad? Sí, desde San José ya no venimos. Anel, pues, déjale, le pongo aquí tantitos. Sí, hay una misa. Sí, hay una misa, buenas, buenas. Pues igual que le pague tantito a la sombrita, ¿no? ¿Y usted es el abuelito, don? Sí. Anel, ¿cómo se llama usted? Alejandro Morales. Don Alejandro. Usted ya tiene aquí a la nieta antes de entrar a la iglesia, que es lo principal. Antes de la fiestototota que nos vamos a entrar. Pues se da cuenta que, pues, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues unas palabras que le diga a su nieta, mire. ¿Ya creció? Pues le damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Estar con ella en este día tan importante para ella y para nosotros también. Le damos gracias a Dios que la conserve hoy y siempre. Así es. Y por acá de este lado está... Su mamá. Su mamá. Tío. El tío. Oiga, pues ya que la tiene aquí cerquita, oiga, antes de entrar, porque ya creo que se ha acabado de la misa. Unas palabras para su niña. Su hija. Pues que Diosito me la deja muchos años. ¿Cuántos niños tiene? Él y él, son dos. Ya son dos. ¿Compadre? Eh. Que le deseo muchas felicidades. Muchas felices. Se la pase bonito. Oye, en su día. Dile que se la pase bonito, claro que sí. Y Regina, sí la quiero ver contenta, riendo todo el día. Porque ahorita vamos a ir a lo que es San José del Llano. Pues ahorita va a empezar la misa. Sí. Este, y ahora sí que, ya ahorita creo que ya se va a acabar la misa acá. Y ahorita vamos a ir. De San José del Llano. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo bien? San José del Llano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se necesita la 15 primavera? Bien. ¿El día de hoy? El día de hoy. A ver. 15 primavera lo acaba de decir el señor. ¿Primavera? Sí, 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 sí. Andrés, por estar hablando de mí. Ahí les va, ahí les va. Ahí les va. Qué guapán, Guado Santana. Sí, ahí es una estrella, ya llegó. ¿Y el hermano está soltero o está casado? Está soltero. Está soltero, busca bailadora, ¿eh? Anda ahorita más nerviosa que la quinceañera, compadre. Y bueno, nos vamos ahorita para allá. ¿Y de comida qué van a dar, amiga? Ahí está un chef. Un chef. ¿Y qué es lo que va a haber de comida? Pues creo que va a ser costadillo, pechugas, algo así. Ah, mire. Hasta así ya no sufrí. Y al abuelito le vamos a preguntar. ¿Va a haber cheve también? Ah, cheve. Ay, papá. Esto. Los tíos hasta se rirán, no, pues. Ahí los voy a estar viviendo. Bien, cheve. Qué bueno. Pues si no hay cheve, no. Una fiesta. No, pero sí, o sea, como que todo ahí bien. Vemos ahorita que va a estar la fiesta ahorita. Miren, aquí está. ¿Es donde radica, amiga? Monterrey. En Monterrey, Nuevo León, veas. Monterrey. Que bueno, por ahí habíamos puesto en el flyer que iba a ser allá, pero se corrió para acá. Sí, se corrió para acá. En la mesa. Bueno, pues aquí vamos a estar. Diosito quería que fuera aquí. Que verdad. En la casa de Dios. Bueno, no sé qué iba a ser. Y bueno, pues. Mandamos saludos aquí, ¿no, ya? Miren que están conectándose ahí, gente. Bueno, mis hermanos. No, los hermanos todavía no llegan. Mis hermanos. ¿Dónde son ellos? O sea, si vengan en camino, en Monterrey. De Monterrey. Nosotros andamos ahorita en Iturbide. ¿Andamos en Iturbide, verdad? Sentíamos que no llegábamos y veníamos. Me dice, no volvamos a hacer eso. Casi volando. Veníamos así. Y ahorita hablo con los hermanos André. Y me dice, no, mira, la vez pasada, pues, tuvieron, desgraciadamente, tuvieron un accidente ellos. Y ahí se perdió en la vida dos integrantes, un vocalista. Pero dice, vete, relax. Dice, el padre tiene que esperarse que llegue. Porque sí, pasan cosas. Y luego es aniversario también. Sí, no, ya no me hablo. O sea, me voy a disfrutar la fiesta de ella. Porque sí, todos están invitados también. Ustedes igual están ahí también. Tienen que se reponen. Tienen un día para reponerse. Y pues bueno, así que vamos a estar acá disfrutando. Es nuestra fiesta patronal en el rancho. Ah, sí, ese día. El día 4. Ah, sí, porque es el día de la Virgen del Refugio. No. ¿Y ahí de quién es? No, acá es dulces, nombre es de queso. Ah, mire. Dulces, nombre es de queso. Sí, es nuestra fiesta patronal. Sí, pues bueno, nos vamos a estar mucho de fiesta, oiga. Sí, hace mucha fiesta. Ya están los dos, usted también viene de Monterrey. Ay, mi compadre dice, está grabando y no quería salir. Ya salía, a ver, compadre. No quería salir. Ya que está por ahí, ya está cerquita de la quinceañera. Unas palabras para su sobrina. ¿Quiénero? ¿Y usted primero? No, pues que siga comprando muchos años más y que la pase muy bien hoy en su día. ¿Y el otro tío? Igualmente, que la pase muy bien hoy en este día de cumpleaños de la quinceañera. Y los esperamos para ir a echar una porcada allí en San José del Llano. Es todo, es todo. ¿Cuánto está de aquí la carretera para adentro? 23 kilómetros. ¿23 kilómetros? ¿Es pura carretera? ¿Una carretera es lo que vimos ahorita? De hecho, ahorita pasamos, mira, está aquí. Sí, yo vine de Turbide. De Turbide pasamos por ahí. Sí, como no se desvió así. Deje usted que quería que la maquillista. O sea, porque es la primera vez que se pinta aquí. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Sí, ahorita pasamos por, ¿qué es? Aramberri, ¿se dice? Aramberri. Galeana. Galeana. De Turbide. Sí. De hecho, no se iba a ir a Victoria, pero nos dirigimos mejor por acá. Se nos hizo tarde y mejor nos quedamos. Y nos quedamos como hasta las cuatro y media de la mañana. Ya me imagino. Qué bien padre. Así que vamos a ir a parar con las cámaras. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Padre Diego, para servirles. Padre Diego, para servirles. ¿De China? Andrea, muy bien, ¿de China? Muy buenas, buenas, ¿cómo están? Padre Diego, para servirles. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Esta acción de gracias al Señor por estos 15 años de vida de China, para que Dios te siga colmando de muchas bendiciones y de todos los proyectos y de todo lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Siempre teniendo presente la bendición de Dios y la compañía de tus seres queridos. Muy bien. Bueno, pues te recibimos en esta, la casa de Dios. Si le sale un hito, es que se suena como de esa manera, ¿verdad? Muy bien. Adelante. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El Señor está con ustedes. Con el Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa del profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa del justo. Quien quiere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Me voy a dirigir especialmente pues a ti, Regina, en este día, y con ello pues también a toda tu familia. Hoy escuchamos en la Palabra de Dios algo que nos pudiera llamar mucho la atención, Regina, familia. Y es que Jesús hoy dice, El que ama más al Padre o a la Padre, más que a mí, a los hijos, más que a mí, no es digno de mí. Y esto puede resonar en nuestro corazón porque diríamos, Oye, pero entonces, ¿acaso Dios quiere que no amemos a los nuestros, a los más cercanos? ¿O de qué se trata? ¿A qué se refiere Jesús? Y Regina, esto empezará a ser de estos consejos que yo te quiero dar en este domingo, en esta tu celebración de acción de gracias. Nosotros debemos de amar, y debemos de amar primeramente a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a los demás. ¿Y cómo le vamos a hacer? Para que Dios siempre tenga el lugar que debe de tener, pero también nuestros papás, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestras hermanas, toda nuestra familia, también puede tener ese amor que nosotros le podemos dar. Bueno, siempre tu amor, tu cariño, tu comprensión, siempre hacia los más cercanos, pero siempre teniendo en tu corazón a Dios. Cuando eso sea, entonces ahí vamos a descubrir lo más importante. Nosotros estamos en este mundo, y venimos a este mundo para amar y para ser amados. Amar en ese cariño, en ese amor que nos tienen nuestros papás, a darnos la vida, pero también, también con todos aquellos que en el camino de la vida quieren tu bien, quieren tu felicidad, quieren tu prosperidad. En torno a todo esto, es que el día de hoy, ante esto que nos dice Jesús, no pierdas eso de vista. siempre en tu corazón, Dios, que siempre cuando tú te despiertes, cuando tú vayas a empezar tu jornada, tus estudios, todo lo que tú realizas, cuando tú ya vayas a dormir, que siempre esté presente Dios. Y entonces teniendo a Dios en tu mente, y en tu corazón, todo lo demás, vendrá por añadidura. Que tus sueños, que todo lo que tú persigues, y todo lo que tú quieres y deseas, en orden al bien, en orden a tu plenitud, y a tu felicidad, siempre vayan de la mano de Dios. Entonces, ahí es donde vas a encontrar, el éxito. Ahí es donde vas a encontrar, también tú, tu camino, hacia la santidad. Nunca lo pierdas de vista, porque este va a ser, el eje, que va, a tener toda tu vida. Y entonces, cuando más adelante, tú empiezas a cosechar, tú empiezas a ver los frutos, de todo tu esfuerzo, de todo ese amor, que le has puesto a todo, siempre di, gracias, gracias. Y nunca te olvides, de tenerlo cerca también, en tu oración. En tu oración, de todos los días. Trata siempre, de comunicarte con Dios. No lo hagas un ajeno a tu vida, sino que sea un amigo. Y ese amigo, siempre va a ser fiel. Todos los demás, somos seres humanos, nos equivocamos, tenemos errores, tenemos situaciones, en las que a veces, pareciera que nosotros, abandonamos, que nosotros, quitamos nuestro amor, hacia los demás, pero él siempre, permanece fiel. Él, cuando tú pienses, que tú estás sola, cuando tú pienses, que a lo mejor, no tienes, lo que tú quisieras, hay que preguntarle, a nuestro amigo Jesús, oye, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo hacer, en este momento? Ayúdame, dame las fuerzas necesarias, dame la capacidad, para poder saber, por dónde dirigirla, y preguntarle siempre, Jesús, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que tú piensas, que en mi vida, tengo que hacer, para yo también, seguir tu camino, y ser feliz? Así pues, Regina, que el Señor te bendiga, que bendiga toda tu familia, ¿verdad? Más adelantito, pues vendrá la fiesta, vendrá algún momento, también muy bonito, pero fíjate cómo, siempre lo primero, es darle gracias a Dios, y a lo demás, pues bueno, ¿verdad? Si nos adaptamos, son los buenos guapagos, ¿verdad? Un buen baile, una comidita bien sabrosa, pues él se hace, secundario, a lo más importante, porque lo primero, y lo más indispensable, es decirle al Señor, gracias, con este espíritu, te invito, para que nos pongamos de pie, y vamos juntos, a profesar nuestra vida, decimos juntos, creemos en nuestro Dios, Padre, Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todos los hijos, creemos en nuestro Señor, Jesucristo, y como un Señor de Dios, nacido en el Padre, y en el Padre, de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, y el Padre, y el Padre, y el Padre, engendrado, y el Padre, y la misma naturaleza, y el Padre, que por nosotros, no somos responsables, Amén. 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 Bendito serás por siempre, Señor. Amén. 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 Señor fuerte de toda santidad nos ponemos de rodillas por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el igual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente acertada tomó mano dándote gracias lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración a celebrar la memoria de la muerte y la resurrección de tu hijo ti conmigo te ofrecemos el invad y el cáliz de la luz y te damos gracias porque nos haces dignos de ser fiel en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y dormida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar Efraín y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que aporten tu misericordia, admítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, Juan María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase pura de la tierra como en el cielo, dárnoslo a nuestro Padre cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdónamos a los que nos ofendieron. Padre, que está en la bendición, y no a nuestro mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz a nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desde él, o mi paz desde hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dénse fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Cordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad en nosotros. Cordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Él es Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dicho solo, se invitamos a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Y a los pajaritos. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El cuerpo y la sangre. Pues ya terminamos aquí. Lo que fue primeramente. Dar gracias a Dios. Ya llegamos aquí a la Iglesia deAMEQIwana. A día vamos allá a San José. ya no la primera vez. Que andamos grabando por allá. Y y aquí está. La familia기acheina. Los abuelitos y los tíos. La familia que vinieron al acompañarle. ya nos vamos a comer asado. a velar guapangos. y a echar una cheve, echar un refresco que hace mucho calor y bueno estamos allá a San José del Llano porque recuerden un saludo a toda la familia que no puede venir y si todos los bendiga mucho y a re porque se alcanza yo no sé, me dijo que me pasara para acá que acá están las mujeres más hermosas de la fiesta acá estamos pero todavía no sucede la magia todavía no, pero estamos empezando la magia apenas estamos esperando que haga efecto usted que viene siendo de la quinceañera yo pues familiar ¿y la que está peinando? prima las pestañas largas mire y los que están atrás tía que me retacha el sol ahí está mire ¿y la pequeñita que viene siendo? prima prima ¿y acá? prima ¿las que ya están arregladas? prima ¿y dónde vienen ustedes? de Monterrey 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 ¿quién va a llegar ahí compadre? ¿quién va a llegar? ¿quién va a llegar? va a llegar mi padrino Beto de Matamoros ¿pandrino Beto y se viene un poco de todo? todos vienen de Matamoros Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!